¡Hola, hola chicos! Muy buenos días, espero que estén teniendo un excelente día y vamos a comenzar con nuestra clase de español. Recuerden chicos que hoy empezamos con los exámenes y hoy nos toca el examen de español. El día de ayer les mandé el repaso. Bien, ¿qué vamos a ver en español en el examen? Vamos a ver las frases, cómo están compuestas las frases, las frases están compuestas por un artículo, un sustantivo y uno o más adjetivos. Muy bien. También vemos los textos expositivos que son los que nos brindan o nos proporcionan información precisa y clara sobre algún tema, ¿sí? Y están compuestos o conformados por un título, una introducción, un desarrollo y una conclusión, ¿vale? También vamos a ver los artículos que son la, el, un, unas, unos y unas, ¿sí? Recuerden que los artículos nos indican si el sustantivo es singular o plural y si es masculino o femenino, es decir, nos indican número y género. ¿Vale chicos? Bien, ahora vamos a comenzar con nuestra clase en la página 71. Vamos a ir a nuestro libro en la página 71. Recuerden chicos que no hay tareas, solo vamos a realizar la página 71 y nos vamos, y no la vamos a subir a Classroom, solo es una actividad que estamos haciendo aquí en nuestro salón de ¿qué haces? ¿Ya todos en la página 71? Muy bien, dice emprendimiento. Bienes y servicios. El trabajo es la manera en que los adultos obtienen dinero para comprar bienes o servicios que toda la familia necesita, ¿sí? Recuerden que decíamos que los adultos necesitamos trabajar para poder comprar las cosas, para tener dinero, para comprar las cosas que necesitamos, entre ellos están los bienes y los servicios. ¿Y qué son bienes chicos? Bueno, los bienes son aquellos objetos materiales que compramos para cubrir nuestras necesidades. ¿Como cuáles? Bueno, como el jabón para bañarnos, el jabón para la ropa, la ropa, la ropa que traemos cuesta, las frutas, la comida, los juguetes que nos compra papá, mamá, los libros, los lápices que utilizamos para estudiar y muchas cosas más. Todo aquello material que nosotros compramos para cubrir alguna necesidad o algún deseo que tenemos, ¿sí? ¿Y qué son los servicios? Bueno, los servicios son actividades que se realizan para servir a las personas. Por ejemplo, cuando el profesor da una clase, está ofreciendo un servicio, el servicio de la educación, ¿sí? O por ejemplo, cuando el doctor da una consulta médica está ofreciendo un servicio, el servicio de la salud. Muy bien, dice, ¿los bienes pueden acumularse? Pues son objetos. Los bienes los podemos acumular, es decir, podemos ir a comprar un paquete de libros, un paquete de colores, un paquete de juguetes, un paquete de dulces y los podemos ir acumulando, ¿por qué? Porque son materiales, son objetos, pero los servicios se usan, pero no se acumulan, ¿vale? Por ejemplo, la televisión es un objeto, ese es un bien que compramos nosotros, la televisión, pero el cable o... ajá, el cable que es el que nos brinda el servicio de televisión, que vemos las caricaturas y mamá va a pagar el servicio para que tengamos este cable o la luz, que también es un servicio, vamos a pagarlo y para tener luz eléctrica, esos son servicios y los bienes, pues ya dijimos la televisión, la radio, los que son objetos. Tenemos los, bien, los servicios como los servicios de comunicación, por ejemplo, la red telefónica, la red televisiva, la red eléctrica, la red de drenaje, esos son servicios. Bien, dice, escribe bien o servicio según corresponda a cada ilustración. Ahí tenemos un ropero, el ropero, el ropero será servicio o bien. Bien, muy bien, ¿dónde está el ropero? Vamos a escribir la palabra. Bien. Luego viene el doctor, está ahí con un niño y le está dando consulta, ¿qué dijimos que era eso? Un servicio, ¿verdad? Donde está el doctor es un servicio, ¿sí? Porque le está ofreciendo el servicio de salud. Ahí hay un taxi, si lo vemos como objeto, como carro, pues es un bien, pero si lo vemos como transporte, es un servicio. El taxi es un servicio de transporte. Servicio, porque nos transporta y nos lleva a otros lugares. Y ahí tenemos que es una computadora, ¿verdad? La computadora es un bien. Ese sería un bien. Es un objeto que nosotros tenemos que utilizamos, ¿sí? Bien, entonces quedó el ropero, es un bien. La consulta médica es un servicio, el taxi es un servicio y el bien es la computadora es un bien. Muy bien, chicos, esto ha sido nuestro tema del día de hoy de español correspondiente al día miércoles 9 de diciembre del 2020. Ya nada más van a escribir esas cuatro palabras en esas cuatro imágenes y es todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Recuerden, chicos, que deben de estudiar para sus exámenes. Nos estamos viendo en la próxima clase. Bye, bye.